Señor Jorge Muñoz Hueles, alcalde del distrito de Miraflores de la región Lima. Quiero felicitar al señor alcalde y al representante de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho por este trabajo articulado en beneficio de la juventud ayacuchana, en beneficio de toda la juventud a nivel nacional. Hoy estamos aquí en Ayacucho buscando compartir con ustedes algo que para nosotros es muy importante. La Municipalidad de Miraflores en Lima está en una franca campaña de creación de una cultura de paz. Y lo que queremos es que todos los peruanos podamos vivir en paz y con una cultura que nos permita crecer y ser cada vez más productivos, mejores ciudadanos y tener una sociedad, como decíamos hace un momento, en paz. Entonces, fíjense ustedes, todas ustedes, al igual que los jóvenes que me acompañan, no conocieron los momentos más tristes de la violencia en el Perú. Y, como quiera que eso es algo que tenemos que tener presente para que, como ha dicho el señor director, no se vuelvan a cometer los errores cometidos en el pasado, es que este grupo de jóvenes, ahora tenemos a siete de ellos acá, pero un grupo mayor de jóvenes, investigó e hizo un documental que se llama Tarata 20 años. Fue un documental que se hizo el año pasado para celebrar los 20 años de lo que fue una de las acciones más cruentas del terrorismo en Miraflores. Permítannos, por favor, compartir con ustedes este trabajo hecho por los jóvenes, para los jóvenes. Los jóvenes están reunidos en torno a proyectos Tarata 20 años, los jóvenes sí tenemos memoria, con la finalidad de informar y concienzar a la comunidad de Guadalajara sobre los sucesos ocurridos en el día 16 de julio del año 1992. Muchos de los que están aquí presentes en este momento no vivieron esas épocas del terrorismo, pero sí lo vivieron nuestros papás, lo vivieron nuestros abuelos. No queremos que lo vuelvan a repetir ni nuestros hijos ni nuestras futuras generaciones. Por ello, qué mejor forma de recordar esto, nosotros los jóvenes, después de 20 años del atentado en la calle Tarata, pienso yo la mejor forma de recopilar estos acontecimientos y que siempre tengamos presente lo que sucedió en nuestro país, porque nos pertenece a nosotros y es parte de la historia de nuestro Perú. Y queremos que todos los años sea constante esto, que lo sigamos transmitiendo año por año durante siempre y que nunca nos olvidemos de que Tarata, y que no solo Tarata, sino el resto de nuestro país también sufrió y no queremos que estos hechos se vuelvan a repetir. ¡Suscríbete al canal! En mi sentido, estoy muy agradecido de la experiencia nueva que ha tenido mi hijo, porque él ha vivido experiencia de que allá no estaban enterados de muchas cosas de lo que sucedía en ese entonces, y hay jóvenes que le estaban pidiendo explicaciones de todo lo que había sucedido. Para mí creo que es importante ello porque eso le hace que ellos sean mejores y cada vez tengan unas experiencias de acuerdo a su vivencia, para a través de transmitir sus ideas y también darle pie a que las personas sepan qué realmente ha sucedido en ese entonces. Bueno, es muy importante porque le ha ayudado en el desarrollo como persona y le ha ayudado bastante en lo que es sumir en el futuro, como dirigiéndose a una meta que ellos pues no imaginaban, no tenían ni idea. Y ahora ellos toman más valor de todo, de todo lo que tienen. Bueno, me parece que ha sido bastante importante porque después de esta experiencia ella no volverá a ser la misma, porque se ha enriquecido bastante en lo que es estar en el mismo lugar de los hechos que una vez fue cuna del terrorismo, gracias a la gestión del doctor Muñoz que también está muy comprometido y preocupado por esta gestión. Y no solamente se trata de esto de Miraflores, sino de ir a otros sitios y expandir esta idea de paz, que Tarata no se puede volver a repetir ni los hechos de terror que vivimos en años pasados. Ha habido una sincera preocupación por parte de la Municipalidad de Miraflores para que estos chicos que son líderes, porque es la Escuela de Ciudadanos Líderes, puedan tener esta participación. Entonces creo que con este video se quiere mostrar a las personas que esa etapa lamentablemente del pasado ya no tiene que volver a vivirse, que vivimos en un clima de paz, en un ambiente seguro. Bueno, para mi hija ha sido una experiencia maravillosa, ha podido ver el problema de los chicos ahí, que a veces la verdad no sabían qué significaba el terrorismo en los tiempos de los 80, 90. Y para ellos como jóvenes les ha servido mucho la experiencia porque han visto lo que realmente ha pasado en Ayacucho. Entonces como que ellos han visto de otra manera las cosas, han experimentado y se han puesto en la realidad de ahora, que los chicos superficialmente ven cosas que los chicos actuales no ven. En cambio ellos tienen otra visión de la vida.